Aumento de la percepción de temor ante la delincuencia, homicidios al alza y un reconocido problema de seguridad en el país. Hechos concretos de los que la autoridad toma nota y busca solucionar, ahora con ideas de fuera del país. Hasta Ciudad de México llegó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para conocer el plan Alto al Fuego, implementado exclusivamente en la capital de dicho país. Fuimos a trabajar en la Ciudad de México junto al programa Alto al Fuego, que ha demostrado reducir los homicidios de 4,3 homicidios diarios en el 2019 a 1,8 en el mes de abril del 2022. Con dos componentes, el policial y el comunitario, se trabaja sobre poblaciones focalizadas. El plan en concreto busca identificar a grupos criminales que estén cometiendo gran parte de los delitos violentos y tratar de intervenirlos de manera policial como también social. Esta innovación que está haciendo México, es una muy buena práctica poder traer a Chile y poder chilenizarlo y aplicarlo obviamente a los distintos sectores. Innovación que ha recibido igualmente críticas, producto de que si bien los homicidios por día han disminuido en la capital, para algunos los actos delictivos han migrado, ya que las cifras a nivel país son similares. No se han reducido. De hecho, nuestros periodos de gobierno federal son cada seis años. El periodo del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, en todo su periodo, en seis años, perdieron la vida 121 mil mexicanos. En cuatro años que lleva este gobierno han perdido la vida 135 mil mexicanos. El plan en Ciudad de México también incorpora una central de 63 mil cámaras, denominada C5, que funciona 24 horas, los 365 días del año y reconoce rostros y detecta actividades delictivas. Expertos mexicanos, no obstante, no concuerdan en su efectividad. Este plan alto a fuego acompañado del C5 es un plan funcional, sí, pero que tiene bastantes también áreas de oportunidad. No se puede vender como la panacea o como la respuesta al incremento de homicidios debido a que el sistema solo no sirve. Tiene que ir acompañado del conocimiento de expertos que analicen la situación. Si bien desde la subsecretaría no han adelantado algún tipo de detalle en torno a la posible implementación de dicho plan, ni menos cómo se llevaría a cabo, para algunos genera incertidumbre que el plan venga precisamente desde México. Llama profunda y negativamente la atención que se quiera implementar en Chile un plan que ha sido criticado en su país de origen, en Ciudad de México. Aumentaron los delitos con armas de fuego, que es uno de los objetivos de este plan. Un plan que el gobierno estaría evaluando para poder implementarlo en los próximos meses, pero sin una fecha estimada. Urge claro ante la preocupación generalizada en torno a la seguridad del país.